¡Sale! 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 Entra el squad EXA No se quien mas era que faltaba ¿Ritchie? No Ahí va el autito Llega mas rapido el autito Me parece ¡Veate! Ahí yo iba a dar una manita Aguanten ¡No! ¡Monstruo! Se ve El autito para atras El autito es mio Voy No quedo ahi Queda ahi He visto que ayer de atras Estaba solo A pese atras tuyo hay gente Llegó el daño Es un leader Un squad Un squad leader chicos Si Ahora parece que el ultimo algo No Andres agitamelo Si se puede salir Bueno Andres No Ritchie Escuchame Ritchie Anda por el otro puente Mira se te va a escapar un autito Anda por el otro puente Voy Se van a escapar por ahi Ahí esta el ultimo Eh No Doblo Ah Maxi Ha enfadado tuyo Si Lo evitar Llegó a PC Vamos todos de ATG Va a salir a PC el otro ahí Bien Blast Ahí lo agarras Tengo zombie tanque Donde lo agarras 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 Ritchie Un lado mio rápido Ritchie Yo lo agarras Yo lo levanto solo Vos vas a ser de infa Si 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 bien arriba de la montaña Agarra por la izquierda Por la derecha Bajalo Bajalo Listo Cayo Bien Exa Muy bien Exa Muy bien Exa Que bien Exa Que bien Exa Que bien Exa Que bien Exa Ahí le robo el tow Ayy mira como me baja Que hijo de puta Calma si te cruzo la PC para enfrente Y te vas a sacarlo Si Me rompi lo supply que tenia Se puede mandar un autito por el otro puente Nacho Si si No no si Queda tranquilo recien Mira No bajalo Tan tow eh Y tirale Tirale un autito Si podes Lo baje lo baje Tirale un autito al tow Oca Oca No Me bajó mal el tow Y tirale un autito al tow Bien Ahí sale el jumping Baje del tanque Me creo una escuadra Auto Baje el APC Se lo estaba por tirar el coso Se lo estaba por tirar el coso Se lo potea Se lo potea el APC Rompiste el Stinger Si Ta, tank Vamos a caernos si Vamos, vamos Main, Main, Main Están todas las Main Todo la Main Nosotros vamos Nosotros vamos Es hereditario lo de Matri Nachi Rompé la Autito Rompé todo En la panchera Izquierda, izquierda Tomen la Main a ellos Van a empezar a salir a medida que mueren Bien, bien, bien Autito que se escapa En la Main nuestra hay gente Spawnean el APC de ellos ¿Cuál es tu? Queda gente en nuestra Main Si En la panchera Andrés Esposito en la de en medio Claro Tiene una buena Lacho La bandera La bandera, la bandera Allá atrás está el 10 Nos vamos, nos vamos A reparar Rompate el tanque EXA Bueno, hasta el comando EXA Tira el tanque EXA, está al lado tuyo El tanque no, el tanque no, el tanque no La PC Vamos No Más spot Nacho Dale Tiramos un fly en la bandera al medio Tinga 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 Perfecto Esperale APC La derecha del Lacho Te estoy preparando Si Si Dale Si 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 Esticabando Esticabando la red Mechi, cubrí la izquierda del mapa Larva, cubrí ese camino No, no pasa nadie No pasa nadie ¡Reparame! ¡Reparame! ¡REES! 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 Buena, buena, buena Tirale un TV Escuchame Tirar un TV al TOW Match, cubrí el izquierda del mapa Estoyendo Ya, ahora el Stinger Bien, 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 bien hay que dar una guarda la arty la arty a PC guarda la arty a el tank a la PC vale el tow están todos ahí el tow vamos a pushar vamos a pushar por el medio autito que se va no te vas a estropear que que no te vas a romper la cabeza tanque 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 bien 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 dale vamos hasta ahí por acá a la izquierda más a la izquierda la arty dale mira lo mismo no por el medio dale artillery tu área enemy infantry enemy infantry que onda mi arty nos pega loco la concha macho 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 bueno no